Los Chapos del Perú Los Chapos del Perú Solo, siempre solo No tengo padre No tengo madre No tengo padre No tengo madre ¡Qué rico! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! ¡Y yo esté lleno! ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 Solo, siempre solo Solo, siempre solo No tengo padre No tengo madre No tengo padre No tengo madre ¡Gracias! 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 Música Música